Hola a todos, Carlos aquí con un nuevo video de Dropshipping en eBay y el día de hoy les vengo a hablar acerca de la importancia de siempre buscar porcentajes a favor ustedes saben que esto es importantísimo, siempre le hemos hablado cualquier porcentaje que uno pueda tener a favor va a beneficiarnos ya sea para aumentar nuestras ganancias o para reducir nuestro precio de venta y de esta forma poder competir más con otras personas, ¿verdad? entonces, les quiero mostrar uno de mis nuevos logros en este tema y les quiero mostrar, se lo tengo aquí, vean, no sé si se la pueden ver es mi tarjeta de Paypal de Business, entonces, esta tarjeta que tengo acá ofrece un porcentaje a favor, de hecho un 1% a favor a la hora de hacer mis compras entonces, esta es una de las tarjetas que considero que son más fáciles de conseguir para, eso sí, hay que decirlo, para las personas que están en los Estados Unidos o tienen un Paypal de los Estados Unidos porque de esta forma pueden aplicar a esta tarjeta, la Paypal Business Debit Card es una tarjeta de débito eso es otra cosa muy importante y muy particular de esta tarjeta esta tarjeta de Paypal, o sea, usualmente las tarjetas de débito no tienen cashback esto es lo que ofrece esta tarjeta, cashback, igual que cashback, ¿verdad? que ofrecen top cashback y refrugal y etcétera, etcétera páginas de cashback específicamente, que hemos hablado de eso en otros videos una tarjeta de débito que ofrezca uno por cashback, por sí solo es súper extraño, ¿ok? porque básicamente a uno le cae la venta del producto, ¿verdad? en su tienda de Paypal y uno con esta tarjeta puede ir directamente a comprar ya sea un supplier que acepte Paypal o usamos nuestra tarjeta de débito que estamos usando el balance propiamente que ya tenemos en esa cuenta de Paypal y tenemos el 1% a favor entonces, un 1% tal vez suene como muy poco pero todos los porcentajes se acumulan esto es una tarjeta de débito, no es una tarjeta de crédito las tarjetas de crédito a veces ofrecen 1%, 2% y en casos muy extremos, tal vez 3% también hay tarjetas de crédito que ofrecen millas para ganar, por así decir, puntos extra para usar para viajes y demás sin embargo, básicamente esa tarjeta la voy a estar utilizando para procesar mis órdenes y ir aumentando mi cashback también, ¿qué puedo contarles sobre esto? ah, bueno, ¿cómo la obtuve? más o menos voy a darles una idea del proceso porque tomó un poco de tiempo de hecho un poco, hace un par de semanas esa tarjeta la mandé a una dirección en los Estados Unidos que yo llamé a Paypal, les dije, hey, quiero aplicar esa tarjeta me interesa, me dieron que sí, que sí calificaba no sé qué habrán tomado en cuenta para yo poder calificar sinceramente este Paypal era bastante nuevo en los Estados Unidos porque lo acababa de abrir después de que me suspendieron mi cuenta latinoamericana y mi Paypal latinoamericano en mi cuenta de Ebay entonces decidí abrir una nueva cuenta de Ebay una nueva cuenta de Paypal, etcétera, etcétera y bueno, llamé, dije, hey, quiero ver si puedo aplicar a la Paypal Business me dieron que sí y bueno, me le dieron mandar una dirección en los Estados Unidos donde yo había puesto mi dirección en Paypal les dije, no, 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 por favor la pueden mandar a esta otra dirección me dieron que sí, que no había problema la mandaron a una dirección en Florida donde había una amiga de Mariel no sé si se recuerdan a Mariel y bueno, básicamente la tarjeta llegó ahí la amiga de Mariel vino a Costa Rica y bueno, llegó mi tarjeta y básicamente esa es la pequeña historia de cómo sucedió y bueno, de hecho tomó un par de semanas pero bueno, ya tengo la tarjeta por acá y para comentarles tal vez un poco de la importancia de los porcentajes a favor ok, un poquito más a profundidad porque cualquier porcentaje que uno siempre tenga a favor uno lo puede usar, como ya había mencionado para tener más ganancias en la tienda mantenemos el mismo, mismo, mismo precio entonces todos los porcentajes se van acumulando metemos una gift card, 3% compramos la gift card usando la tarjeta que da cashback entonces es un 1% extra entonces vamos acumulando porcentajes luego usamos el cashback normal de una página web y eso suma al profit, a la ganancia de nuestras ventas y al final del día, puro puro cashback podemos alcanzar fácilmente un 10% de cashback bueno, no fácilmente puede ser entre 7, ahora sí 10% y bueno, básicamente uno siempre intenta calcular un 10% de margen de ganancia es como un estándar obviamente puede uno tener menos margen de ganancia o puede tener más dependiendo del método que uno utilice de hecho, voy a hacer un video sobre estrategias ¿verdad? porque para hacer dinero haciendo dropshipping viendo diferentes personas que hacen dinero de X o Y forma o Y técnica y hay muchísimas formas de hacer dinero ¿verdad? con esto del dropshipping sin embargo, con puro puro cashback uno puede llegar a hacer una o sea, alcanzar un 7, 10% de ganancia extra incluso alguien muy muy extremo puede llegar y buscar un 0% profit por así decir y se va puro 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 cashback de ganancia ¿verdad? son cosas muy extremas que hay personas que realmente lo hacen y buscan esa ventaja competitiva pero para que se den una idea que hay personas que literal usan el cashback para apalancarse y ver esas ganancias también con el tema del cashback ya que estamos hablando no es propiamente de la tarjeta pero hay personas que tienen la paciencia de esperarse ok vencer 0, 1% 2% margen de ganancia por así decir sobre el producto neto pero usan mucho o sea, se apalancan totalmente el cashback ok entonces esperan 2, 3, 4 meses hasta que el cashback les caiga y como han vendido demasiada cantidad entonces les cae demasiado demasiado cashback y de ahí es donde buscan sus márgenes sus márgenes de ganancia entonces bueno para que vean como los cashback juegan a favor de uno aquí tengo mi tarjeta de Paypal Business y vamos a empezar a usar ese cashback a favor y bueno eso sería todo para este video compartirles un poco de esta experiencia que estoy teniendo sé que he estado un poco desconectado últimamente he estado trabajando en muchos proyectos que vienen 10 Booster el software estamos en pruebas estamos probando tiendas dentro de 10 Booster viendo como va el traqueo como enlista los productos como importan los productos bueno estamos ya ahora sí preparados para traérselos a ustedes se los voy a dejar saber trabajo de muchísimos meses demasiado 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 tiempo no puedo ni describirlo pero bueno nos estamos hablando por favor denle like comentan y suscríbanse me ayudan muchísimo nos estamos viendo en siguientes videos y bueno como siempre ayudando a quien se quiera ayudar hasta luego